Bueno, llegó el momento de conocer la entrevista de la semana. ¿Con quién es? Sí, con el Chepo de la Torre, porque ya ves que cada vez hablamos de más extranjeros llegando a la Liga Mexicana y obviamente los que lo van a sufrir son los seleccionados mexicanos. Por ahí se van a quejar después de que no hay goleadores, que no hay buenos defensas. Así que, bueno, a él como ex técnico le preguntamos qué opina de la regla 18. Vamos a ver qué dijo el Chepo de la Torre. Es una regla que han puesto los directivos, los que comandan en el fútbol. No soy de mucho agrado de tener tantos extranjeros. Yo voy más por tener menos extranjeros con mucho más calidad, que realmente sean aporte hacia los equipos, que dejen un legado de su calidad. Y creo que eso es parte. Pero bueno, son circunstancias que ponen a competir mucho también al mexicano para que también se den cuenta que ya hay una globalización y que todo el mundo tiene que esforzarse al máximo para tener un hogar. Hay pocos mexicanos siendo titulares, trabajando en sus equipos constantemente. La mayoría ha sido extranjero y creo que es algo que tenemos que poner mucho énfasis, estar muy claros. Igual creo que en la portería, antes prácticamente era 90, 80% eran mexicanos. Ahora hay pocos o ya están más extranjeros que en México. Pero es más de lo mismo, ¿no? Es algo que tenemos que verlo en nuestros clubs y tenemos que fomentar el trabajo con nuestros jugadores para producirlos. Y a todo esto, la regla 18 tan protestada y comentada. Todos dicen lo mismo, todos se quejan, pero se trata más de acciones y menos bla, bla, bla. La palabra de José Manuel de la Torre es sensata. Hay visión y análisis en lo que dice y no se aleja de lo que opina la mayoría de los entrenadores mexicanos o aquellos que han construido su carrera en México. Pero cuando llega el momento de respaldar esa filosofía, es cuando todo se viene abajo. Porque en la mayoría de los clubes encontraremos más extranjeros que nacidos en México. Es una regla que solo permite tener más extranjeros. Pero a juzgar por las plazas ocupadas, parecería que se trata de algo obligatorio. Celebro, créame, celebro tener todo tipo de nacionalidades en el fútbol mexicano. Pero igualmente reclamo la sobrepoblación del disquetalento extranjero. Por eso, más acciones y menos palabras. Más confianza en el futbolista mexicano y menos refuerzos de segundo pelo. Más voluntad de crear y menos de comprar. Más fuerzas básicas y menos negocio de este enorme pulpo corrupto que abraza a algunos promotores, ciertos directivos y hasta entrenadores. Más honestidad y tolerancia cero con los negocios sucios del fútbol. Saludos, si te gustó este video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadres, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, titulares y más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale!